Te damos la bienvenida de nuevo a este tu primer canal educativo dominicano, hoy con tu sección Sociología del Debaratao, un análisis sociológico del dominicano que no tiene ni un chele. Hoy vamos a hablar del vendedor de tierra negra, ese personaje característico de las calles de República Dominicana que anda en una carreta tirada por un burro, tirada por un caballo, vendiendo tierra negra, esa tierra fértil, hermosa, que se usa en República Dominicana para los jardines y para sembrar también las hortalizas en las casas. Bueno, pues en República Dominicana le gusta mucho a la gente la tierra negra mocana, es la mejor tierra para sembrar, pero también aparece tierra negra en otros lugares y aquí vamos a hablar brevemente con un joven que vende tierra negra aquí en el sector donde yo vivo. Así que bienvenido a tu sección Sociología del Debaratao. Recuerda que yo soy Héctor Antonio Breagil y no dejes de suscribirte a este tu primer canal educativo dominicano. Suscríbete y dale a la campanita de notificación para que recibas un informe cada vez que subamos un video nuevo. Así que comenzamos con esta breve entrevista al vendedor de tierra negra. Gracias, mis amigos del primer canal educativo dominicano, miren, el vendedor de tierra negra, eso nada más se ve en República Dominicana. Mi hermano, usted se dedica a esto, ¿verdad? Claro. ¿Qué tiempo tú tienes vendiendo tierra negra? Como 10 años. 10 años, y esto es lo único que tú haces. Esta tierra, ¿de dónde es? La Victoria. De La Victoria, y es buena esa tierra. Claro. La gente, tú andas por aquí, por la zona de aquí, de Amará, ¿verdad? Claro, de Lucerna, Amará. De Lucerna, Amará, y de esto es que tú vives, honradamente, ¿cuántos hijos tú tienes? Dos. Dos, y tú lo mantienes vendiendo tierra negra. El vendedor de tierra negra, señor, eso nada más se ve en República Dominicana. Es la mejor tierra para tú sembrar. Esto fue cortesía del primer canal educativo dominicano. Esa es tu sesión favorita. Sociología, ya tú sabes de quién. Seguimos hablando. Sociología, el de Baratau. Gracias. Gracias.